Wow, que tremenda entrada, que tremenda entrada Rhea Ripley en Wrestlemania, oh my god señores, entrando Rhea, que maldita entrada my brothers, está brutal. Oh my gosh, oh my gosh, Rhea Ripley haciendo su entrada. Oh my gosh, señores, por ahí viene entrando Rhea Ripley, suscríbete, prende tu like. Rhea Ripley is here, llegó Rhea, llegó Rhea. Suscríbete, damos rumbo a los 8000 suscriptores. Ganó Rey Misterio, Rey Misterio ganó hoy señores, Rey Misterio ganó, Rey Misterio. Bueno, mucha gente dice que Rhea Ripley hoy gana. Yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, hoy Rhea Ripley gana. Me encantó ver esa entrada de Rey Misterio con el auto de Eddie Guerrero. Y ahora sí, por ahí viene Charlotte Flair, la entrada de Charlotte Flair. Ahí viene Charlotte Flair, señores, Charlotte Flair. Salud para la gente de Facebook, salud para Marcel Muñoz. Comenten, llegó la mami. Rey Misterio se pasó con su entrada. Así es, esa entrada de Rey Misterio trajo el auto de Eddie Guerrero con toda la musiquita. Mi brother, qué locura. Lo de la entrada de Rey Misterio al estilo de Eddie Guerrero. Man, 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 man. Eso fue una nostalgia. Eso fue una nostalgia. Hablo para la gente de Facebook, estoy leyendo los comentarios de Facebook. Así que la gente de Facebook, a ver. Ahí viene Charlotte Flair, señores. Charlotte Flair entrando. Suscríbete, activa tu like, activa tu like, suscríbete. Estoy leyendo todos los comentarios. Salud para Marcel Muñoz. Aquí Marcel Muñoz. Ello, definitivamente, Triple H. Dice Marcel Muñoz en Facebook. Ello, definitivamente, Triple H. Nos cayó la boca con la lucha de equipos. Es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón ahí, mi hermano. Yo pensaba que las luchas de equipos iban a ser malas y no callaron las bocas. Te la doy. Te la tengo que dar ahí. Te la voy a dar ahí. Señores, llegó, llegó, llegó la Charlotte Flair. Llegó Charlotte Flair. Salud para toda esa gente que está ahí llegando. Todos hablan de la entrada de Rey Misterio. Pero, ¿dónde dejan la entrada de Sinfonía, de la entrada de Seth Rollins? Oh, verdad. No puedo olvidar tampoco eso. Créeme, Triple H hoy lo hizo. Triple H hoy cayó todas las bocas. Trip, y ahí miren, y ahora está entrando Ria. Miren, miren, miren a esa Charlotte Flair. Andrade está comiendo bien. Andrade, esa carnita, mi hermano Andrade. Andrade, esa carnita. Mi hermano, usted está comiendo bien, Andrade. Cuídela. Cuide su carne. No, pero a mí me gustó mala de Rey Misterio. No. El auto de Eddie se significó mucho para mí y para mucha gente. Ese auto de Eddie Guerrero con la musiquita. Snoop Dogg manejando. Que re ama, mi hermano. Que re ama. Que re ama. Alicentis Cirilo, el mejor, Triple H. Ya tú sabes, pero saludos para esas 30 personas que están conectadas. Suscríbete, suscríbete. Vamos a hablar de WrestleMania 39. Y muy bueno, muy inteligente tener a Bad Bunny ahí. Muy... Here we go. Están haciendo la entrada. Están haciendo la entrada. El siguiente combate es por el campeonato femenino de SmackDown. Introduciendo a la... A la retadora. Representando el judgment de Rhea Ripley. Dice Andy en el chat. A mí se me pararon los pelos cuando vi el auto de Eddie Guerrero. Mi brother. Se la comieron con el auto de Eddie Guerrero. Me encantó. Ahí está Rhea Ripley, baby. Dice ese Bad Bunny da visitas. Ya tú sabes que Bad Bunny es una máquina de dinero. Y ahí, ahora están presentando a la campeona. Charlotte Fleurs. La campeona. Señores, Bray Wyatt está enfermo. Por eso no está hoy en SmackDown. Bray Wyatt está enfermo. Ya sí. Ya sí. Preparaos. Preparaos. Ya, ya, ya montaron el título. Señores, este es WrestleMania de Rhea Ripley. Este es WrestleMania de Rhea Ripley. Tocan la campana. Here we go. Tocan la campana. Here we go. Tocan la campana. Here we go, baby. Ahora sí. Se puso la vaina picante. Vamos, Rhea. Rhea y Charlotte Fleur en el ring, baby. Vamos, vamos. Empezó este combate. Empezó este combate. Here we go. Prende tu like. Empezó este combate. Suscríbete. Dame tu opinión. ¿Quién gana? Charlotte Flair o Rhea Ripley. ¿Quién gana? Roman Reigns o Cody? Gana Cody. Gana Cody. Gana Cody. Recuerden, señores, que después de WrestleMania viene Backlash en Puerto Rico. Oh, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Can I get water in the book bag? My water's in the book bag, please. In the book bag. I'm Robin. Give me water. Please. Vamos, vamos. Charlotte Flair dominando ahora. Vamos, Charlotte. Charlotte la mejor. Mañana vuelve a Randy Yonto. Y le cuesta el combate a Cody. No, no digas eso, mi hermano. Just nobody can see you. Just prove it. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Ahora sí se están dando. Se están hablando basura. Charlotte Flair, Rhea Ripley. Se están hablando basura. Se están empujando a las dos. Come on. Dios mío. Rhea tiene que ganar. Rhea tiene que ganar. Yeah, baby. Oh, my gosh. Se imagina usted que regresará a Randy Orton mañana. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Se imagina usted que regresará a Randy Orton mañana. Vamos, Rhea. Señores, Rhea va a ganar este combate. Yo apuesto 100 dólares. Yo apuesto 100 dólares que Rhea Ripley gana. Yo apuesto 100 dólares que Rhea Ripley gana. Créanme. 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 Yo apuesto de más 500 dólares que Rhea Ripley gana. 500 de los verdes. Dólares. Espero que vuelva. Ojalá. Ojalá que mañana agregue ese Randy Orton. Y ahora mismo Rhea Ripley está dominando. Ahora mismo Rhea Ripley está dominando. Ahora mismo Rhea Ripley está dominando. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Oh, señores. Hoy está de cumpleaños Randy Orton, señores. Para la gente en el comentario. Randy Orton está de cumpleaños hoy. Randy Orton está de cumpleaños. Rumbo a los 8000 suscriptores. ¿Ello ya sorteaste el WWE 2K23? No, todavía no lo he sorteado. Todavía no lo he sorteado. A toda la gente que deje su like y comenta. Le voy a regalar. A la gente que comente más y deje su like. Estoy regalando el WWE 2K23. No importa. Te lo puedes regalar en un PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One. O si lo quieres para tu PC, te lo regalo en PC. Ya te saben. Estamos aprendiendo. Dejen su like y suscríbanse. Mira, aquí hay cuartos. Aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero, babies. Aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucha plata. Vamos, vamos. Ría, ría, ría. Yo le apuesto 500 dólares que Ría gana, señores. Yo le apuesto 500. Ría gana. Ría, no me falles. No me falles, Ría. Gana. Se me arruinó el PlayStation 2 en los comentarios. Mi amigo ahí. Crash. Díaz, tene, bro. Te estoy regalando una copia de WWE 2K23 para todos los fanáticos. Ya saben. Dejen su like y suscríbanse y comenten. La pregunta del millón. ¿Va a salir Randy Orton hoy? ¿Tú crees? ¿Será posible que aparezca Randy Orton hoy? ¿Tú te imaginas? ¿O mañana? Espero que no entren los usos a arruinar todos. Contrale. Dice en los comentarios. Gana Charlotte Flair hoy. No, no. Gana Charlotte Flair. No, 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 no. Gana Ría Ripley. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, no. Se está recuperando Charlotte Flair. No, no. Se está recuperando Charlotte Flair. Se está recuperando Charlotte Flair. Maldita sea. Charlotte Flair se está recuperando. No lo puedo creer. Por favor, por favor, no lo hagas. Y ahora sí, Charlotte Flair dominando, papá. Otra vez, otra vez la pinche Charlotte Flair dominando. Al estilo de su papá, ¿no? Con el woo, woo. Quiero ver la pelea. Oye, mi hermanito Crash. El link en WhatsApp. Hay el link, el link de WhatsApp. Puedes ver la pelea. El link en WhatsApp. Para que pueda ver la pelea, el link está ahí de WhatsApp. Ahí está. Ahí la puede ver. Oh, my gosh. Oh, no. Charlotte Flair lo está sintiendo. Dice, dice, Seba, ¿oy gana o más? No, hoy gana Brock, papá. Hoy gana Brock Lesnar. Hoy gana o más. O más gana hoy, baby. Hoy gana o más. Oh, no. Qué tremendo DDT de Charlotte Flair a Rhea Ripley. Uno, dos, tres. Por poquito. Oh, my gosh. Qué tremenda movida. Oh, my gosh. Dios mío. Charlotte Flair. Está increíble. Charlotte Flair. Dominante. DDT. Paquetito de Rhea. Paquetito de Rhea. Oh, my gosh. Señores, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Comenten, comenten. Oh, my gosh. Dios mío. Oh, my gosh. Qué locura. Este combate está bueno. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Este combate ha estado bueno. Ha estado bueno. Está bueno. Vamos, 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 vamos. Rhea Ripley. Derechazo, Rhea Ripley. Derechazo, Charlotte Flair. Vamos, muchachas. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Se están dando duro y no consejos. Desen duro y no consejos. Miren a Charlotte Flair. Se paró a Charlotte Flair con su paradita. Charlotte Flair es Charlotte Flair, papito. Donde quiera que vaya, Charlotte Flair es Charlotte Flair, papá. Oh, no. Charlotte Flair buscando altura. Buscando el moonsault. Pero Rhea, Rhea Ripley la agarró por la espalda. Rhea Ripley quiere agarrar el suplex. Oh, no. Rhea Ripley la madrugó. Y contigo para Rhea Ripley a Charlotte Flair. Por poquito. Casi, casi. Casi, casi teníamos nueva campeona. Oh, my gosh. Por poquito. Y teníamos nueva campeona. Estuvimos así de cerca. Hablan ahí, hablan en el grupo de WhatsApp cuando hay laje, pero no parecen. Ya tú sabes. Así, ese es típico, Seba. Típico, Seba. Es típico, típico. Oh, my gosh. Ahora Charlotte Flair hizo el conteo y está frustrada. Dios mío, mi corazón está así. Tú, 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 tú. ¿Quién gana, señores? Rhea Ripley. Rhea Ripley o Charlotte Flair. Yo apuesto 500 a los verdes. 500 a los verdes que gana Charlotte Flair. Oh, no. Rhea Ripley está madrugando a Charlotte Flair. Rhea Ripley está madrugando a Charlotte Flair. Rhea Ripley está madrugando a Charlotte Flair. Por poquito. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y cómo es que Charlotte Flair está viva. Buscando la movida clásica recta. Oh, my gosh. Oh, no. Oh, my gosh. Combatazo. Esto es un combatazo, mi hermano. Esto es un combatazo. Estas mujeres están dejando el alma y el corazón en el ring. Rhea Ripley y Charlotte Flair están dejando el alma y el corazón en el ring. Dios mío. Qué combatazo. Estas mujeres están dándose con todo en la madre. Como dicen allá en México. Con todo en la madre. Dice en el comentario ahí en el chat. Tercero WrestleMania de Logan Paul. Y parecería que ayer fue cuando entró a WWE. Ya tú sabes, bro. Oh, my gosh. Conteo de Charlotte Flair. Ripple. Uno, dos y medio. Dios mío. 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 Qué combate. Qué combate. Qué combate. Me muero. Me muero. Estoy que me meo. Estoy que me meo con este combate. Estoy que me meo. Te digo a ti. Estas mujeres están. Estas mujeres están que se están dando duro. Como que no hay mañana. No me gusta esto. No me gusta esto. Qué hace Charlotte Flair. Está buscando la altura. Oh, my gosh. Hizo un moonshot. Fuera del ring. Charlotte Flair. Arriba de Rhea Ripley. Oh, my gosh. Hizo un tremendo moonshot. Y ahora sí. Charlotte Flair buscando la figura 8. O la figura 4. O su papá, Rick Flair. Oh, Charlotte Flair buscaba la lanza. Y no. Oh, no. Oh, no. Solo para las 30 personas que están conectadas. Y prende tu like. Suscríbete. Uno. Dos. Por poquito. Por poquito. Por poquito ganaba. Dios mío. Dios mío. Por poquito. Oh, my gosh. Dios mío. Qué locura. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué va a tener que hacer? Oh, no, Conteo. Uno, dos. Un paquetito de Rhea Ripley. Oh, my gosh, señores. Cruzeta de Rhea Ripley. Llave, llave, cruceta de Rhea Ripley a Charlotte Flair. Oh, my gosh. Llave, cruceta. Llave, cruceta de Rhea Ripley. Charlotte Flair. Te rinde, Charlotte. No se rinde la cabrona. No se rinde todavía. O no, sin querer atacaron al árbitro. Lanza de Charlotte Flair a Rhea Ripley. Una, dos. Por poquito. Dios mío. Se me para el corazón. A mí me va de una vaina. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Oh, my gosh. Qué combate. Qué combate. Qué combate, mi gente. Qué combate. Qué combate. Dios mío. Rhea Ripley y Charlotte Flair se están comiendo esta noche. Esta tipa dijeron, hoy es el día. Derechazo de Rhea Ripley. Derechazo de Charlotte Flair. Súper patada de Charlotte Flair. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Figura cuatro de Charlotte Flair a Rhea Ripley. Sí, pero Charlotte Rhea Ripley ganó la cuerda. No. 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 Oh, my gosh. Oh, my gosh. Qué locura esta noche. Esta. La nariz de Charlotte Flair está cortada aquí. Se cortó la nariz de Charlotte Flair sin querer hoy. Se cortó la nariz aquí, Charlotte Flair. Pelea cinco estrellas, mi hermano. Digan lo que digan. Pelea cinco estrellas. Oh, no. Oh, no. Shire Flair buscando un superplex. Oh, no, 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 no. Dios mío. Dios mío. Rhea Ripley se está riendo el dolor. Se está riendo el dolor. A Rhea Ripley le gusta causar dolor. Dios mío. Buscando un super riptile o real rip de la segunda cuerda. Super riptile de la segunda cuerda. Uno, dos, tres, 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 tres. Lo hizo Seba. Lo hizo Seba. Ganadora y nueva campeona. Rhea Ripley. Oh, my gosh. Oh, my gosh. ¡Qué maldito combate, mi hermano! ¡Qué bendito combate! Rhea Ripley. Nueva campeona. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué maldito combate, my brothers! Un super riptile de la segunda cuerda. Esto fue un Razomenia histórico. Las mujeres también pueden. Las mujeres también pueden. Nueva campeona. Nueva campeona. Hoy ganó el wrestling, mi hermano. Hoy ganó el wrestling, my brothers. Nueva campeona. Nueva campeona, señores. La cara de felicidad de Rhea Ripley, señores. Esto fue algo muy merecido. Rhea Ripley está súper, súper feliz. Dice... Bory Matthews hoy come carne. Bory Matthews hoy come carne. Bory Matthews hoy come carne. Hoy Bory Matthews come carne. Carne fresca Charlotte freaking flared Nueva campeona Digo a ti mi hermano Esto es bien merecido Esta tipa estaba feliz Esta tipa estaba contenta Rhea Ripley mostró su cara de felicidad Desde que ella sabe que esto era un momento que ella deseaba Hace mucho tiempo atrás Y eso es algo que Que ella está como que Wow Está como wow Está como que wow Que locura Felicidades Rhea Ripley Señores Esto de esto que se trata La lucha libre De esto que se trata De momentos De momentos como estos De eso que todo se trata Momentos históricos Momentos que crean un antes y un después Eso fue lo que Rhea Ripley hizo hoy Before and after Before and after Un antes y un después Créame Este es un momento que Rhea Ripley Merecía Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Esto Rhea Ripley se lo merecía Hace mucho tiempo Y por fin se le dio su noche Una noche Encantadora Y un combate bueno No fue de que ningún No fue de que ningún Creo que ahora están haciendo El post-Restalmania ¿No se parece esto? Dice Andy en el comentario Brothers Miren la cara de Felicidad a Charles Lefler Hay respeto en